...y autorización para hacer otro premio instantáneo. Lo hicimos hoy, ya se lo ganaron. ¿Qué era? ¿Qué estamos regalando? Ah, el corte de cabello. Lo hacemos el lunes, el lunes, el lunes. El lunes hacemos tres regalos instantáneos, el lunes. Pero el voucher del corte de cabello y nutrición de élite ya se lo ganaron, que no recuerdo el nombre. Después me van a decir, seguramente. Otro mensaje, quiero saludar a mis mascotas. Soy Luisa723, también participo por los regalos. Los abracitos, dice. Gracias. Luisa, beso gigante. Vamos a otra de las notas rápidamente, porque tenemos que despedirnos hoy jueves con música. ¿Qué mejor hablar con uno de nuestros cantantes que estuvo en temporada de verano, haciendo temporada, valga la redundancia, aquí en Villa Carlos Paz, y lanzó su nuevo clip en nuestra ciudad. Estamos con el señor, nuestro artista, Ema Aymar. ¿Cómo estás, Ema, querido? Buen mediodía. Hola, Pocho, querido. Bueno, feliz de saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Me alegro. Gracias. Nosotros te agradecemos a vos, porque de alguna manera nos brindás un poquito de música, de alegría en medio de todo este contexto que estamos viviendo, de la pandemia y demás. Obviamente que por ahí está bueno esto de buscarle alguna salida para darnos algo de alegría. Y qué bueno saber de que has llevado adelante el lanzamiento de un nuevo videoclip y lo grabaste aquí en Carlos Paz, ¿no? Exactamente, exactamente. Hace dos meses, claro, por febrero, marzo, bueno, un pedacito de marzo también se grabó el videoclip. Estuvimos grabando ahí en Villa Carlos Paz. Hicimos una parte en el Hotel Ameriam, donde la colaboración del hotel, la verdad que fue maravillosa. La gente nos trató muy bien. Y el otro segmento del video lo hicimos en el Teatro del Sol, ahí es donde estábamos con humor indispensable. Así que bueno, feliz ya de haber estrenado este videoclip hace casi un mes, donde tuvo muy buena aceptación. La gente, la verdad que me hizo llegar su manera de disfrutarlo, le gustó muchísimo. Y bueno, yo muy feliz de poder mostrar la belleza y lo hermoso que es Villa Carlos Paz, ¿no? Claro, claro. Ahí mientras hablamos con vos, estamos viendo partecito del videoclip grabado aquí en Villa Carlos Paz. Ese lugar es en La Merian, ¿no? Bueno, esa es la terraza del Hotel Ameriam. Sí, señor, ahí está el col. Sí, ahí estamos viendo la terraza. Bueno, ¿qué tiempo te llevó grabar, llevar adelante este videoclip? Y llevó más de dos semanas, con edición y todo, casi tres. Pero bueno, un lindo trabajo, algo que va enseñando todo el tiempo. La verdad que estoy muy feliz, estoy trabajando con Carmen Vignoli, como aparecía ahí en el comienzo del videoclip. Artista que trabaja con Ulises, Damián Córdoba, con la Conga. La verdad que muchísima experiencia por parte de Germán. Así que bueno, uno aprende todo el tiempo también con esto. Feliz de poder presentar un videoclip de esta calidad para que la gente pueda disfrutar del producto que es de Maimar. Así que bueno, y poder mostrar, como te contaba recién, lo hermoso de Villa Carlos Paz, que la verdad que nos regala una temporada maravillosa nuevamente. Ya terminando hace casi un mes con un humor indispensable, lo que fue Semana Santa. Claro. En una temporada maravillosa, muy, muy, muy linda, que pudimos disfrutar junto a Marcelo Dossetti y Mario Fassi. La verdad que bueno, poder llevarle a la gente que la verdad que tengo seguidores desde todo el país, poder llevarle a sus teléfonos y a su casa un pedacito de Villa Carlos Paz, la verdad que es muy gratificante. Ema, perdón la ignorancia, contanos un poquito vos, ¿dónde sos, oriundo, dónde estás viviendo ahora, digamos, o tu mayor cantidad de trabajo, dónde lo estás desplegando? Yo soy de la ciudad de Oliva, estoy a dos horas de Villa Carlos Paz, en el interior de Córdoba, y bueno, el trabajo por ahora está acá. Estoy trabajando en Córdoba, también estoy haciendo cosas nuevas en Villa Carlos Paz, con planificaciones de ver si puedo ir un tiempo para allá. La verdad que me encantaría. Me enamoré de Villa Carlos Paz, ya trabajando desde el 2017 con Bien Argentino, cuando hacíamos las temporadas ahí en Malambo. La verdad que Carlos Paz me atrapó, tiene una ciudad hermosa, maravillosa, creo que todo el que visita Villa Carlos Paz se puede enamorar de esa ciudad. Así que bueno, tengo muchas ganas de ir para aquel lugar a pasar unos meses, ¿por qué no? de poder compartir el día a día que tiene el Carlos Pazense. Pero bueno, ahora estoy acá en Oliva, proyectando todo este producto, seguimos trabajando con todo. Serás bienvenido si volvés a Villa Carlos Paz. Ema, y una de las últimas preguntas, si bien vos hacés varios géneros musicales, pero ¿cuál es tu especialidad? ¿En cuál te especificás más con respecto a la música, al estilo musical tuyo? Bueno, la verdad que toda mi vida cante romántico, melódico, siempre fue eso lo que me caracterizo como cantante en sí. Hoy, bueno, lo traslado hacia el cuarteto, que era algo que hacía muchos años que quería hacer. La verdad que me llena de alegría, estoy muy muy feliz de poder presentar estas canciones, de poder generar este álbum. Pero bueno, siempre con ese hilo conductor de lo melódico, ¿no? Seguro. Que me caracterizó siempre. Así que bueno, tenemos este cuarteto romántico, lleno de historias, de amor y desamor y demás, que bueno, que trato de poder entregar un poquito de toda esa esencia que tiene Emma Aymar. Así que bueno, feliz, feliz de poder ya, estamos en planificación ya también para empezar a grabar el próximo videoclip del sexto tema, este álbum que se llama Historias, que tiene 10, va a tener 10 canciones. Así que bueno, seguimos, seguimos con la producción a 10.000. Emma querido, muchísimas gracias por este contacto, todos los éxitos para vos y seguramente más adelante vamos a volver a contactarte para que nos cuentes más de tus presentaciones aquí en la provincia de Córdoba y en otro punto de la República Argentina. Gracias Emma. Muchísimas gracias, un beso gigante y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, que estés muy bien. Emma Aymar, y nos vamos a despedir en este programa con el videoclip de Emma Aymar para irnos con un poquito de música. antes de su mensaje